Están como muy alejados de los prejuicios que vemos en otros sectores del país. ¿Con cuánto apoyo tuvo este proyecto de ley que en partes de su autoría? Ayer salió por unanimidad. Por unanimidad. Con los legisladores, porque en realidad es la autoría mía y del legislador Jorge Bayaza, que es del Frente para la Victoria. Nosotros somos un partido provincial que se llama Juntos Somos Reuneros, que es el oficialismo. Y Jorge Bayaza del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria. Pero en realidad lo que buscamos en este consenso fue darle un marco legal a cuestiones que se venían produciendo de hecho. Porque salían varios reclamos. El caso más resonante, que incluso está haciendo los medios nacionales, fue de una gente del Ministerio de Educación que había contraído matrimonio luego de la ley del matrimonio igualitario. Y eran dos mujeres que decidieron tener un hijo y luego de la gestación, cuando se planteó la licencia, plantea licencia por maternidad y cuando fue al recurso madre, la madre gestante sí, pero vos no, vos te corresponderían 15 días por paternidad, pero yo no soy el padre. Claro, soy madre también. Claro, entonces le dije, bueno, pero no, tendrías que tomar licencia por adopción, pero no la adopté. Claro. Tampoco la quiero. Y bueno, entonces tomaste licencia sin goce de haber. Y dice, pero ¿por qué? Si yo soy la madre y tengo... No me puedo tomar licencia sin goce de haber. Tengo este derecho. Entonces, bueno, se suplió, se solucionó por una interpretación de legales del Ministerio, pero bueno, implicó todo un trastorno jurídico que había que resolverlo. Lo mismo pasó en un caso en la justicia, que era también un matrimonio igualitario, pero de dos varones, y bueno, lo que le hicimos de esta forma es ponerle a la realidad, darle el marco legal. A ver, cuénteme un poquito cómo va a funcionar. No solo para aquellos casos, porque los justos dos ejemplos que te di son los dos ejemplos de matrimonio igualitario. Sí. Pero, por ejemplo, una madre soltera, que la mamá o el papá son quienes le ayudan con la crianza, y a su vez también son empleados provinciales, pueden compartir la licencia. Exacto. Bueno...